El aumento salarial que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas generó rechazo entre senadores que valoraron de inoportuna la medida, calificaron de inoportuna la medida. Se cuestionó que de los cursos consignados para los trabajos de fiscalización del órgano se destinen a esos fines. Sin embargo, entre los legisladores hay quienes defienden el incremento de sueldos. ¡Ay, Dios mío! Cuando se logran algunos ajustes que dentro de las limitaciones de recursos que existen todos los años en el presupuesto son utilizados para servirse o incrementar su salario, naturalmente deben estar claros ellos y conscientes que nadie, ningún dominicano, puede recibir con satisfacción o alegría una decisión de este tipo que no sea con indignación y un poco de coraje. Yo sí entiendo que en la República Dominicana los salarios de muchas posiciones son salarios lujosos, no son salarios mezquinos. La Cámara de Cuentas tiene autonomía presupuestaria. Eso quiere decir que si ellos lo hicieron es porque tienen la disposición económica para hacerlo. Los aumentos que perciben los miembros de la Cámara de Cuentas van desde 65 mil a 73 mil pesos. El salario del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, pasa de 350 mil. Ahora es 423 mil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo ni junto a Víctor Suárez IV! Mientras que el de los demás miembros de 313 mil, ahora son 379 mil pesos mensuales. Se recuerda que en octubre del 2017, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que no se habían concluido las auditorías técnico-financieras de las obras de infraestructuras a cargo de Odebrecht por la falta de recursos económicos.